Más de 16.000 jóvenes cursan estudios en la Universidad de Granma. Junto al claustro de profesores y los trabajadores en general, la comunidad universitaria Granmen se participa en la acreditación de la institución calificada, resultado que avala la calidad de sus procesos. A partir de que son cuatro categorías están las instituciones autorizadas, calificadas, certificadas y de excelencia. Nosotros estamos trabajando por obtener la calificación de certificada. Realmente le permite a los estudiantes, al claustro, a los trabajadores en sentido general, sentirse o mostrar realmente que sus procesos están gestionados con una calidad superior. En la Universidad de Granma, nosotros los estudiantes estamos haciendo trabajos en que esa evaluación institucional sea excelente, porque es el trabajo de nosotros los estudiantes universitarios, cómo nos esforzamos día a día en las aulas. Es una gama de eventos que se van realizando en este periodo, donde se ve la evidencia del alumno involucrado en estas actividades, conjunto con los profesores, tareas de impacto. Aquí se estudian 38 carreras de diferentes perfiles. La universidad tiene 2.228 trabajadores, de ellos 1.240 son docentes, 145 profesores son doctores en ciencias y el 66,2% son doctores máster o especialistas, lo que también muestra el avance de la superación del claustro en función de gestionar la calidad de los procesos. La acreditación se realiza en la Casa de Altos Estudios luego de que en 2015 comenzara la integración con los centros de nivel superior del territorio, proceso que ha consolidado la educación en la provincia. De esta manera, la conocida UDG se fortalece como centro formador de profesionales de calidad del Oriente Cubano, listo para asumir los retos socioeconómicos que imponen los tiempos. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.